¡Hola, amiguitos! ¡Esto es... ¡Ricky! ¡Ducky! ¡Darien! ¡El día de hoy se estrena La buena Cricochona ¡Excelente película de Sonic! ¡Guachabal! ¡Guachabal! ¡Darien, ¿oyen este estreno? ¡Sí! ¿Estás listo para ir a verla? ¡Sí, pero antes ¡Vamos a comprar Los promocionales! ¡Frena, flaco! ¿Quieres decir que vamos a buscar Todos los promocionales de la película Que salieron encima? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Eres más rápido que Sonic! Disculpe Disculpe ¿Qué promocionales tiene de Sonic? ¡Oh, my God! ¡Guachabal! 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 ¡Están hermosos! Es una venida, amigo ¡Oh! ¡Ese es como un termo! ¡Un vasito! Estos son los dos promocionales Que sacó Cinépolis ¡Vamos a ver el Cinemax! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabías que la película de Sonic Se iba a estrenar desde el año pasado? Solo que tuvieron que posponerla Porque a la gente no le había gustado Como habían diseñado el monito de Sonic Y en internet fue súper atacado ¡Oh, my God! ¡Eso sí que no lo sabía! ¿Y sabes quién hace la voz de Sonic? ¡Lo hice de Sonic! ¡Sí! ¿Y sabes quién es el malo maloso en Sonic? ¡Se llama Jim Carrey! ¡Ya sé quién es Jim Carrey! ¡El que hizo la primer película del Green! ¡Eso! ¡Tú sí sabes! ¡Vámonos que se nos hace tarde, chiquitín! ¡Y tenemos que llegar a tiempo para ver la película! ¡Oh, Daryl se trajo sus cosas de la escuela! ¡Vámonos! Hola ¿Me puede enseñar los promocionales que tiene para la película de Sonic? ¿Qué criatura? Déjame checar ¡Oh, my God! ¿Ese de qué película es, Daryl? No sé ¿Será de Harley Quinn? Sí, creo que sí Es de una película donde aparece Harley Quinn ¡Oh, sí! Porque mira, este bate también lo utilizan en la peli ¡Qué demonios! Esta vez le fallo ¿Cómo crees? Sí, aún han llegado ¡En este cine todavía no tienen nada de Sonic! ¡Vamos a buscar en otro cine! ¡Vamos! Ya recordé cómo se llama la película del bate Aves de presa Vamos a checar en otro cinemex para ver si en realidad sacaron algún promocional de Sonic o no sacaron nada ¿Tú qué piensas? Mmm... Que todavía no les llega aquí y en otros lugares ya les llegó Hola Hola, buenas tardes, bienvenido ¿Me puede enseñar los promocionales que tiene para la película de Sonic, por favor? En el momento únicamente tenemos este promocional de Sonic ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es la cabeza de Sonic! Con eso completaríamos el vaso y la palomera ¿Te la llevas? ¡Sí! ¡Vale! ¡Unboxing! 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 ¡Sí! ¡Vamos a hacer el unboxing de esta palomera! ¡Oh, cómo brilla! Y miren, chiquitines Aquí puedes guardar tus palomitas sin problema O puede ser un centro de almacenamiento de dulces para tu habitación ¡Oh, Dios mío! O un lugar secreto donde puedas guardar cosas que nadie sepa donde guardas tus secretos Pero sería muy obvio Es momento de la pregunta del millón De estos dos, ¿cuál fue tu favorito? Este ¿De verdad? De verdad De verdad, sí ¿Por encima del vasito? Por encima del vasito Pero este está como achatado, como cúbico Pero me gustó más la cara de este que la de este Solo miren la cara de este Pero este tiene su naricita, tiene sus cachetitos Y sí parece como el Sonic real Real, pero a mí me gusta animado Tiene su naricita ¿Este Sonic es más parecido? Sus cachetitos Como el de la película Como el de la película Oye, la película Vamos a ver la película Dos horas después Buah, chaval Buah, chaval Buah, chaval Dariel ¿Qué calificación le pones a la película de Sonic? 999,985,982 A ver, a ver, a ver, no me quedó claro ¿Eso fue un 995,994,992? Sí Ay, esa es una calificación muy alta ¿Qué tal te pareció la voz de Luisito Comunica? Me gustó Sí, a mí me gustó la parte Bueno, me gustaron todas las partes en realidad de la película A mí me gustó Y sí creo Cuando Sonic estaba esquivando los mil ¿Sabes qué? Creo que Luisito Comunica le va muy bien a la voz de Sonic Sí Imagínate que para la próxima vez Te inviten a ti A hacer una voz ¿Te gustaría? ¡Oh, my God! Pues bien, chiquitines Si les ha gustado ¡Este vaso! Si quieren escuchar la voz de Dariel En una próxima película Darle un super ultra mega poderoso Vasito ¡Vaso! Con mirada terrorífica Y suscribirse Al canal de Diki Duki ¡Tani! Adiós, adiós, adiós ¡Adiós!